Esta compañía es una compañía 100% japonesa. Yo soy el segundo presidente colombiano que llega a la organización. Es supremamente interesante, sobre todo porque esta compañía cree mucho en la persona. Para ello la persona es importante desde el punto de vista de la cultura japonesa. Cuando un empleado llega a Japón, a la compañía, él fue el que escogió la empresa. Y es un contrato para prácticamente toda la vida. Yo soy ingeniero electrónico, estudié ingeniería, fui muy profesional en eso. Empecé en parte de ventas y empecé a crecer como en la parte de ventas. Pero en el MBA me di cuenta de qué tan grande y qué tan importante son otras áreas que uno no tenía. Porque al final uno puede estudiar muy bien la ingeniería, la comunicación, todo lo que pueda estudiar. Pero al final uno termina trabajando con personas. Lo que más me ha costado y en donde se ha hecho más esfuerzo es cómo tratar de empujar a las personas para que sí tomen las decisiones. Porque una sola persona es imposible, y que es lo que yo más o menos trabajo con las personas aquí en la compañía. Una sola persona es imposible mover una compañía. Y menos una compañía de estas, como 1.200 empleados, se necesita que cada persona puede y tenga la habilidad de tomar esas decisiones. Es supremamente importante esto de personas que uno por fuera no lo ve. Cuando lo empiezan ahí, lo empiezan a moverle a usted la cabeza y decirle, oiga, usted es buen ingeniero, pero tiene que trabajar con personas. Usted no puede trabajar como trabajamos los ingenieros, que somos muy cuadriculados, que con máquinas, que le damos una instrucción y sale con la fórmula y sale la instrucción muy sencilla. Cuando usted le da personas de instrucción a cinco personas, la instrucción le salen cinco cosas diferentes. Y en ese momento, yo creo que el Hinaldi, lo que más me ayudó y lo que yo le diría a las personas es, el tema de personas es supremamente importante, y el tema de pensar en sociedad, y el tema de discutir. Porque es un tema que es difícil, porque es muy fácil. Cuando uno es el jefe y le da una instrucción a alguien, de pronto la persona puede que le diga algo, pero puede que no le diga absolutamente nada y usted quedó como que era buena la instrucción. Pero cuando uno llega en este método del caso, porque también fui a una clase especial antes de entrar y ver cómo funcionaba, me pareció supremamente interesante porque ya no era rebatir con un par, que de pronto no quería pelear con uno, un par aquí en la compañía, sino debatir con otras personas que tenían una visión completamente diferente desde el punto de vista humanista, porque uno como ingeniero estaba muy alejado de eso y empezaba a cuestionarlo lo que uno tenía durante muchos años. Empecé a dar cuenta, yo era una persona supremamente tímida hace mucho tiempo, pero me empecé a dar cuenta hace muchos años que muy importante, igual como estudiar, también era el relacionamiento. Y tenía un relacionamiento supremamente abierto con todas las personas, entonces logré hacer como empatía con muchas personas. O sea, uno siempre es como muy encerrado en uno, no solo quiere creer en lo que uno dice, en lo que uno hace, y allá en el Inalde lo que le decían a uno es como que lo sacuden un poquito, vea, usted no es el centro del mundo, hay otras personas, sino que eso es un proceso, así se ha terminado tanto tiempo, pero es un proceso para que uno se tenga que empezar a autoconocerse y decirse qué puedo hacer y qué puedo hacer yo para cambiarme, sobre todo yo, porque uno a veces trata de cambiar a las demás personas, y lo que le enseñaba mucho al Inalde es usted es el que tiene que cambiar, y de esa forma sí poder afectar a los otros.